claro claro que claro que fue un montaje o es obra de loret fue de parte de quien pues de quien fue de parte de quien pues de loret de quien más de loret ahora resulta que lo que pasa en méxico en este caso toda la violencia muertos desaparecidos asesinatos todo lo que pasa en méxico extorsiones cobro de piso todo eso malo que pasa en méxico no es no es realidad no no eso no es realidad este idiota nos está diciendo que no es realidad créanme créanme nos dice no es realidad es un montaje de loret todo lo malo que pasa en méxico es un montaje de loret pero amigos qué idiotas son los que lo creen disculpe la palabra si tú eres seguidor de este hombre que tienes aquí en la pantalla amigo pero qué qué necesidad qué necesidad de seguir apoyando a este idiota que tenemos como presidente no se dan cuenta no se dan cuenta lo falsario no puede ser no puede ser que haya gente que todavía piense o crea que este es el mejor presidente de la historia que hemos tenido amigos como la venta hay gente que cree esta idiotez pues ahora resulta que todo lo malo de méxico pues no lo puede no no lo puede resolver no resuelve nada como dicen por ahí no saca un perro dinamilpa pero eso sí culpa sus enemigos de todo lo malo así que hay gente que todavía vean esta viene esta respuesta que da vean todo es un montaje y es de loret porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de latinos es un medio de loret de mola y era el único para tener el antecedente porque este completo loret de mola está en contra de nosotros según pedro ferris está financiado loret de mola por roberto madrasa que también está en contra